Tenía con muchas ganas. Nuestra misión es ganar. ¿Tu aspiración? En Sevilla. La marcha del Sevilla es un tema que era muy delicado. ¡Balazar Sergio Ramos! A día de hoy yo creo que es un momento ideal para contar cómo sucedió. ¡Solvió! El Real es un poco más pequeño que yo, siempre lo he visto como un hermano mayor. Tiene todos los atributos del héroe. Es uno de los mejores fichajes que se ha hecho en la historia. El Real Madrid ha sido puesto en cuarentena. Es muy fácil, quédate en casa. El punto positivo ha sido poder estar todos juntos. No, 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 no te puedes salir. Hemos hablado entre los capitanes para ganar esta liga. Es un deportista que no se rinde y eso se transmite. El día a día es espectacular. Él no se esconde. Este es nuestro capitán, este es nuestro líder. ¡El Real Madrid es el campeón de liga! La retirada, a día de hoy la veo un poco lejos. ¡Solvió! ¡Suelvió! La retirada, a día de hoy la veo un bolt. ¡Solvió!